El de todas las razones, les presenta, pa' los caritos, la versión 2, recargada, si a huevo, 2019, no paramos, no hay break, ja, 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 ja. Tengo hilado cuando quiero, ahorita ya cargo dinero, bien en mi lado cuando quiero, ahorita ya cargo dinero, bien en mi lado me verán, ahorita ya tengo dinero, ya tengo de más, unas coronas para festejar, pa' atrás, nada, pa' atrás, dejando huella, mi nombre como les pega, en los caritos, afirma y deja, su pinche diseña, mujeres bellas, sin mucha merma, pa' la loquera, de la que pega, guitarra y sueña, el hocico ya le tapea mucha gente culera, que ando de fiesta, les vale verga, mexicanas es mi tierra, varios vatos me la pelan, guacha el dato, chingo de huercas, conmigo por Alabama se pasean, bucanas no se sorprendan, todo aquí cuesta, le pones huevos, mundo da vueltas, ponte los guantes, que la vida esta perra, bien en mi lado cuando quiero, ahorita ya cargo dinero, ya de rato me verán allá en mi tierra, pues ya estoy listo, ya hice feria, y de este pedo no me quito, mis anjuditas, de testigo, pues él sabía que tenía bien poquitos, sueños cumplidos, pues yo si quiero cualquier día me engüilo, amigos no más poquitos, bien loquito, con las morras, saben el juego, aquí nadie ya se enamora, por dos días cien, no más que en dólar, pueden juzgarme, yo sé que no se cansan de criticarme, lo que les cala, que nada saben, y me la vivo con madre, y voy a seguir de pie, para que más ya les cale, ya no me ladren, ya no se claven, que derecho es mi jale, y si tienen duda, pues vengan a preguntarme, soy el que lleva la batuta, que rico mueven el culo todas estas pum, ya no hace falta comida en la mesa, 24-7, la segunda pa' que duela, camarón que se derme, se lo lleva también la verga, los bajes de su avión en el que se vuelan, en los caritos pa' que sepan, la versión 2, recargada a la ver, y un saludo de parte de él, para sus carnales que nunca lo dejan caer, que nunca baja bandera, el Miguelón, el Ismael, Dani, el Marquitos, que anda el puro bergazo, un beso y un abrazo, para sus padres, que los quiere un chingo, y que da la vida por ellos, para mis jomitos, el Juanito Margarito, el Augusto Sánchez, el Venado, el Alan Mendoza, el Roberto Valencia, que anda la vuelta y vuelta, pa'l Torres, también pa'l Josmar Hernández, pa'l Charrín, para el Fermín Valencia, que anda bien pilas, y al millón, con toda la pinche bola de envidiosos, para toda mi racita, del pueblito de Gansa, del Estado de México, y un saludo especial, pa'l Flaco Mendoza, pa'l Flaco González, pa'l Padrino Berru, pa'l Andy, pa'l Ratón, el de la Tajo Mamalona, de parte de toda la racita, ahí quedó.